Seguimos con mucho más aquí en Gente Regia y bueno, este es el espacio en donde los papás paramos las antenas para aprender un poquito acerca del idioma de nuestros niños y sobre todo a conectarnos con ellos a través de todas las vivencias que tienen diariamente. Mi primer pregunta en el tema del día de hoy es, ¿tu hijo tiene un amigo imaginario? ¿Te ha dicho alguna vez y que incluso hasta te has asustado y has dicho, mi hijo no está bien? ¿Algo le pasa? Bueno, aquí está la experta Perlita de la Rosa, vamos a platicar acerca de esto. Hola chicas, pues buenos días, muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes y sí, realmente muchos papás y mamás hoy en día pueden inclusive preocuparse y pues bueno, quieren saber si tener un amigo imaginario o no es algo normal, si pudiéramos decirlo de alguna manera. La realidad es que es totalmente natural, no es que tu hijo de pronto esté teniendo algún problema mental de ninguna manera, o sea, realmente es algo muy natural. Los niños entre los 2 y los 6 años aproximadamente se cree que el 30 o 40% en alguna etapa o en algún momento en ese lapso tuvieron un amigo imaginario, entonces es algo totalmente natural. ¿Pero por qué surge esta necesidad de crear un amigo que no está? Bueno, es muy natural que surja en esta etapa precisamente porque es la etapa en la que los niños echan mano de la fantasía, inclusive es la etapa en la que tienen esas pesadillas más intensas, se despiertan llorando y no saben si fue real o no lo fue, como echan mano de la fantasía y todavía no distinguen claramente, aunado a que todavía no tienen tantas habilidades sociales, los niños a esa edad no tienen lazos de amistad tan fortalecidos, pues es natural que pueda surgir en esa etapa. Pero ahora bien, creo que un punto muy importante también es que en algunos casos sí pudiera estar pues expresando algo más. Alguna necesidad, ¿no? Alguna necesidad, así es. Inclusive hay estudios también que hoy en día han demostrado que los niños o niñas que tuvieron un amiguito imaginario son personas que pudieran en algún punto ser creativos o tener dotes artísticos, futuros artistas, son como datos más recientes. Como papá, ¿cómo debieras actuar ante el amigo imaginario de tu hijo? Pues no hay que reprimirlo, es muy importante no regañarlo o no hacerle comentarios como... No estás inventando cosas. Exacto, no estás inventando cosas, aquí no hay nadie. O la burla, yo le platicaba afuera en corte que bueno, yo tuve un amigo imaginario, no como los que dicen aquí está, lo soñaba, pero era parte de mi día, parte de mis preocupaciones y bueno, hasta la fecha mis hermanos se ríen de mi amigo, se acuerdan y lo sacan a alusión. No fue algo como que me afectara, pero sí es algo como que siempre se reprimir y ya no lo compartía porque decía, es que si sigo platicando, yo escuchaba las risas, o sea, aunque no lo hacían cerca, a veces pensamos que los niños no están oyendo y esas cosas sí marcan. Sí, cómo no, por supuesto, esas burlas o esos comentarios negativos, no se trata de reprimir, o sea, no se trata de que sea un tema prohibido, porque lo único que vas a provocar es que tu niño se esconda a jugar o a convivir con este amiguito imaginario, pero ahora bien, tampoco hay que irnos al extremo de alentar al niño y de pronto es como, vente, vamos a sentarnos a merendar y le ponemos un platico a tu amigo. Y aquí está el lugarcito para tu amiguito, no, tampoco hay que alentarlo porque esta es una etapa que tiene que superarse. Y un punto que comentabas ahorita bien importante, Lore, el que pudiera estar expresando, si es muy importante como papás observar, por ejemplo, qué es lo que habla o lo que dice con su amiguito imaginario, por ejemplo, hay niños que hablan de, es que mi amiguito tiene mucho miedo porque siente que no tiene amiguitos en la escuela, o siente que se van a burlar de él, o mi amiguita... Podría ser como cuando uno dice, es que tengo una amiga, y que preguntas a través de la amiga porque te da pena decirlo tú, como el primo del amigo. Exactamente, algo así, o sea, sí es muy importante observar qué está queriendo expresar a través de este amiguito, porque eso a ti te puede indicar qué es lo que pudiera estarle haciendo falta a tu niño en esa etapa en particular. Como papás o mamás, ¿cuándo debiéramos preocuparnos? Ajá. Los focos rojos sí pudieran ser, por ejemplo, cuando el convivir con este amiguito o amiguita imaginario le está, pues, de alguna manera impidiendo hacerse cargo de sus responsabilidades, o cuando de pronto tiene un mal comportamiento y tiende a frecuentemente responsabilizar a su amiguito, aún que se sepa claramente que fue el niño o la niña, o bien, también es muy importante, focos rojos serían también cuando ya no quiere convivir con otros niños. Por estar con el amiguito. Exactamente, por estar únicamente con este amiguito, imagínate. Ahí sí ya acudimos a la ayuda de algún especialista. Sería muy recomendable. Sin duda, siempre cuando algo se sale de contexto, yo creo que sí tenemos que acercarnos a un espectro, porque es algo que no sabemos manejar, en este caso, pues, a lo mejor, como decimos, o nos burlamos, o nos reímos, o lo alentamos, entonces, sí, dice, nadie nos enseñó a ser papás, sí hay hoy en día muchos libros, muchos especialistas que nos pueden orientar correctamente y llevar, pues, ahora sí, esta etapa del amigo imaginario correctamente, ¿no? Así es, definitivamente, sí, es muy importante, pues, verlo como algo natural, pero en determinado momento, si llegara a ser necesario, pues, hay que acercarse, en este caso, al psicólogo o psicóloga para, pues, simplemente ver que todo esté funcionando bien en la vida de tu hijo, y todo bien tratar cualquier situación que se estuviera presentando. Es de los dos a los seis años, ¿puede extenderse esta etapa o no? Si se extiende, ya no lo consideramos tanto como algo natural, porque ya a esa edad los niños ya tienen habilidades sociales, ya tienen la edad para tener amigos reales y lazos fortalecidos, entonces, sí, el que sea partir ya de esa edad, sí sería también como foco rojo. ¡Gracias!